Ha sido algo sorpresivo. Vení, como era una persona tan alegre, difícilmente uno podía notar cualquier síntoma de dolor o cualquier cosa que le sucediera. Nosotros no teníamos la oportunidad de juntarnos mucho ni de hablar mucho porque él estaba viajando por un lado y yo viajando por el otro lado. Cuando él estaba aquí, yo estaba en Nueva York. Cuando yo estaba aquí, él estaba en Nueva York. Había una insistencia de él cuando presentamos el libro de Los Merengueros de que él y yo grabáramos un tema juntos, maldita sea. Y él siempre me llamaba para eso, para decirme, la regla está en tal sitio, vaya y montale la voz. Mi primo es el diablo, vaya y montale la voz. Yo voy a ir, pero espérese. Me dice mi hija Zulinka, papi, se fue, ven. Llega adelante, ya imagínate lo que ha pasado por mi cabeza. Me he pasado el día entero así. No he podido coordinar todavía bien qué es lo que voy a hacer. Vení era un ángel. Y no lo digo por la familiaridad que tuviéramos nosotros. Lo digo porque era la verdad. Cuando Vení sonreía, tú veías un ángel, una aura muy bonita. Y era uno de esos cantantes que parió la República Dominicana que difícilmente va a volver a tener. Yo hablaba con orgullo siempre y decía, todos los cantantes han variado su forma de cantar, menos Vení y yo. Yo lo llamé y estoy orando por él, pidiéndole a Dios que le diera la oportunidad. Porque ahora mismo teníamos en marcha un proyecto que era grabar un tema. Como había pasado ya hacía unos años, cuando grabamos Alza tu Copa y otros temas ahí que fueron éxitos, él estaba muy entusiasmado. Y me dijo, compadre, que voy para allá, compadre, yo también tiene el tema. Compadre, venga, no se preocupe. Eso nos sorprendió y verdaderamente que ha sido muy doloroso porque tenía tanto ánimo. Acababa de conseguir una compañía que le iba a grabar, como no pasa con muchos de nosotros hace mucho tiempo. Ha sido muy doloroso. Lo más importante es que me dicen que un pastor lo visitó y que él aceptó a Cristo como su Dios y Salvador. O sea, que muy pronto yo en el cielo veré a Beni también y allá pues cantaremos y nos gozaremos en Dios. Gracias.